Las cuatro organizaciones de estudiantes y jóvenes que forman parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han electo a Valés Caballe como nueva representante del sector ante el Consejo Ejecutivo de la Alianza. Pues nosotros terminamos de elegir a la persona que iba a asumir el espacio en el Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica. En este caso fue Valés Caballe por quien nosotros confiamos, a quien nosotros promovimos. Asimismo también dimos nuestro voto como movimiento de ser parte también de la Alianza Cívica y posteriormente pues con un compromiso también del sector como tal joven dentro de la Alianza. Asimismo un sector también que trabaja hombro a hombro dentro de la construcción de lo que es o lo que se espera ser de la coalición nacional. considerando a Valés Caballe una persona también que ha estado desde los primeros días de abril. Lester Alemán dijo que Valés Caballe es una destacada lideresa joven comprometida con la lucha y es fundadora además de ser líder del movimiento universitario 19 de abril, uno de los primeros movimientos emergentes en abril de 2018 que nació de la trinchera en Laopoli. La representación por parte de los movimientos jóvenes estudiantes en el Consejo Ejecutivo, asimismo en algunas reuniones considerando sí que no es la única persona que va a estar participando. Ahí vamos a estar todos, somos algunos titulares, en este caso Ariana Moraga por el movimiento estudiantil, Junova Costa por el comité de la agraria que es el caso movimiento 19 de abril agraria y Lester Alemán, pues yo estoy como titular también de AUM, entonces siempre compartimos los espacios, asimismo otros que están presidiendo comisiones y otros también que están desde el Pleno de la Alianza Cívica, que es un trabajo que no se limita a estar desde el Ejecutivo, hay que entenderlo así, no se limita a estar ahí. Por otra parte, la activista universitaria dijo que en Nicaragua existe desinformación sobre el coronavirus que afecta a la nación. Desgraciadamente nuestro sistema público de educación no cuenta y estamos viendo que el régimen oría a la ciudadanía a padecer y siempre al más vulnerable, al más pobre, es decir, esto no es un gobierno de los pobres, no es un gobierno para los pobres, es nada más un panfleto que se reparte a diario y que ellos no han mostrado como el mínimo de conciencia al momento de hablarle a la nación, pues con verdad a ocultar información pública, asimismo ocultar los casos, asimismo poder en condiciones paupérrimas estos casos. Noticias 12, Armando Amaya.